Porque hay gente que lo corta, entonces ya es más un tipo de ensalada. Bueno, ya le he echado la sal, el aceite y el vinagre. Perfecto. Ahora, esto, el salmorejo, se utiliza para más de acompañamiento de asados. Nosotros, concretamente, en el mesón La Jara, hacíamos un plato que era muy solicitado por los clientes, que era conejo al salmorejo. Conejo no tenemos, entonces lo hemos hecho con panceta. ¿Panceta esto es asada o frita? Esto es panceta asada. Y listo. Y listo, nada más. Y ahora se queda macerándolo un ratito, para que se tome la panceta del jugo del salmorejo. Otro de los platos que se utilizaba también antiguamente, y que hoy día también se está comiendo, es los repápalos y saos. ¿Esto? Eso. Vale, ¿y esto qué ingredientes lleva? Pues eso es también un plato de la cocina de lo posible, de la cocina un poco de subsistencia. De lo que se comía, de lo que había. De lo que se comía, de lo que había. ¿Qué lleva? Pan rallado, pan del que quedaba de atrás de un día o de otro, que estaba duro, se rallaba. Y luego lleva un sofrito, que lleva cebolla, un poquito de pimiento. Se hace el pan rallado con huevo batido, una pasta, que se cuece, y luego se fríe con el ingrediente del sofrito. Que me dejas que lo pruebes. Sí, sí. Un trocito, donde aquí mismo. Sí, sí, sí. Venga, y yo ya me marcho en mi bici. Cojo un poquito, ¿sabes por qué? Porque como empiezo, 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 ya me siento aquí contigo y me quedo. A tu salud, Matías. Fíjate que un plato tan simple. Bueno, buenísimo. Y la categoría que le dan los ingredientes para hacer un plato apetecible. Porque no me lo puedo llevar aquí detrás, en la camisa, porque si no... Y la categoría que le dan los ingredientes para hacer un plato apetecible.